¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer una mermelada de granada casera. Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a ver todos los trucos para que salga perfecta. Mirad, aquí tengo granadas para hacer esta mermelada. Necesitamos más de un kilo, necesitamos azúcar y ramas de canela y también el zumo de un limón y unos botes esterilizados. Tomar nota de los ingredientes y vamos al lío. En primer lugar hay que cortar y pelar las granadas. Para ello, quitamos los extremos y la cortamos en cuartos. Es la forma más sencilla de poder sacar los granos. Os recomiendo que os pongáis guantes porque la granada mancha mucho y pone las uñas muy negras. ¿Veis? A cuartos se sacan los granos perfectamente. Tengo aquí un kilo de granos de granada, la azúcar, la canela y el limón. Vamos a añadir los granos de granada en una olla. Añadimos el 50% del peso de la granada en azúcar y la rama de canela. Yo, como era un kilo de granos de granada, no he puesto medio kilo de azúcar, he puesto 350 gramos porque no la quiero tan dulce. Es importante que no paréis de remover para que no se pegue y lo hacéis a fuego medio bajo. Añadimos el zumo de un limón. Esto activará la pectina de la fruta y vamos removiendo. Como veis, ya se va deshaciendo el azúcar y eso es lo que queremos. Ahora, cuando está deshecho, hay bastante líquido, pero todo esto vamos a dejar que hierva y que cueza los granos de la granada. Lo dejamos cocer 5 minutos. Pasado el tiempo, quitamos la canela y a continuación vamos a triturarlo. Esto ya está. Ahora vamos a colarlo para quitar todas las semillas o posibles restos de piel de los granos de la granada. Vamos removiendo para sacar todo el jugo que necesitemos, pero han quedado muchas semillas. Así que voy a volver a colarlo porque la quiero más fina. Es cierto que cuando volvemos a colar, perdemos cantidad, pero la mermelada es mucho más fina y no nos encontramos semillitas. Eso ya va a gusto del consumidor. Mirad lo que ha salido. Vamos con esto a preparar la mermelada. Con lo que nos ha quedado después de colar, lo vamos a preparar como una mermelada cualquiera. Como cualquier otra, a fuego medio suave y sin parar de remover. Y la dejaremos cocer. Si os gustan nuestros vídeos, os animo a que os suscribáis al canal activando la campanita de notificaciones y apoyarnos con un me gusta al dedito hacia arriba y dejarme abajo el comentario con las dudas que tengáis. Mirad, no paramos de remover y dejamos cocer 25 minutos. Pasado el tiempo, mirad si ha cambiado la textura. Vamos a verla en un plato. Está perfecta. Recordad que la mermelada una vez fría espesa más, por lo tanto no la dejéis muy espesa. Aunque parece que está bastante suelta, líquida, esto espesa. Luego lo veréis al final. Vamos envasando los botes siempre en caliente. Y una vez los tenemos envasados, los cerramos en caliente. Cerrando fuerte y los ponemos boca abajo para hacer el envasado al vacío. Vamos a cerrarlo. Han pasado las 24 horas y mirad, ha cerrado en vacío. Vamos a probar la mermelada y veréis la consistencia y la textura que tiene. Como os dije, espesa a las 24 horas. Con una cuchara vamos a probarla. Mirad, ¿veis qué textura? Lista para untar en una tostadita. Probarla y veréis cómo os encanta. Os dejo más mermeladas, en este caso de Kaki. Y muchas más recetas de mermeladas que tengo en el canal. Y nos vemos en próximos vídeos.